Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Reserva para Dos. Modelo, actriz, pinta. Estuve espiando lo que pinta. No soy un experimentado en el tema, pero me gustó. Me gustó la combinación esa de colores que hace. Después me va a contar un poquito de qué se trata. Ginette Reynal, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar. No, gracias a vos por saber las cosas que hago. Porque a veces pasa, ¿viste? En las entrevistas que la gente... ¿Crees que arrancamos por la pintura? ¿Cómo surge eso en vos? Uy, era muy chica yo. Cuando me operaron de apendicitis, yo tenía 7 años. Mi papá vino al sanatorio, al hospital a verme. Y me trajo una caja de lápices Carandaj de colores. Y ahí arranqué a pintar. Sentada en el... No podía nada. Estaba recién operada. No me podía mover. Era chiquita. Tiene un tajito así. Nada grave. ¿Pero era algo que ya te motivaba? ¿De más chica todavía? ¿En el colegio eras de pintar? Siempre, sí. Siempre. Yo iba al Northlands, un colegio inglés que tenía un departamento de arte espectacular. Que hacíamos... Teníamos... Estaba muy bien desarrollado. Hacíamos teatro. Teníamos una obra de teatro todos los años. Una en inglés y una en castellano. Súper estimulados. Súper estimulados en el arte. Una profesora de música, la señorita Virginia. Mirá cómo se acuerda. Que hacíamos... Cantábamos coro y nos desarrollaba la voz. De hecho, Sandra Mianovic fue al mismo colegio que yo. Y de ahí salió su... Calculo que parte de su expertise de música habrá salido de ahí. Y después una profesora de arte que nos enseñó todas las técnicas desde batik. Pero el batik hecho con cera, con los dibujos. Hacíamos unas telas con unos dibujos batik. Todo. Acrílico, óleo. Bueno, vos corregime y si me querés decir que soy un animal decímelo porque yo no soy experto en el tema. Pero por lo que vi en otras entrevistas o leí más que nada, era una pintura más abstracta. Y ahora, esto sí, te puedo decir que aprecié yo con un poco más de formas. ¿No? ¿Puede ser? A ver... Sí. Yo arranqué abstracta. Sí. Yo hace 14 años que pinto con Rebeca Mendoza. Y arranqué por lo abstracto. Arranqué en realidad el día... La primera vez que yo llegué al taller y me preguntó... Perdón, lo abstracto es cuando es más el estilo manchas. Cuando son manchas. Claro. Manchas, formas, distintas técnicas de trabajar. Pero donde lo más importante a veces es el color y la textura. Y con lo que vos pintás, acrílico, bueno, hay miles de cosas con las que se pintan. Hasta pólvora. Hay un artista buenísimo que pinta con pólvora y la quema. Y después de ahí fui evolucionando hasta que lo que vos bien dijiste al principio, yo pintaba con colores comerciales al principio, con colores que vos compras en... Hechos. Claro, hechos. Ya, preparados. Durante la pandemia, yo quedé en Estados Unidos encerrada con mis hijos en California y empecé a tomar clases con Rebeca por Zoom. Y ella arrancó a dar unos módulos de color. Y ahí empecé a fabricar mis propios colores y salió toda esta cosa, todas estas formas nuevas salieron de un ejercicio que nos dio Rebeca. Y a mí me gustó lo de las formas y la superposición de esas formas creando colores entre las formas que yo iba pintando, ¿no? Y cuando Ginette Reynald en algún momento quizás se pone en modo reflexión, cierra los ojos y se anima a dibujar su vida hacia atrás. ¿Qué ve? Porque pasaste por todas. Por todas. Sí, en el colegio nos hacían hacer la línea de tiempo. Claro. Te hacían, dice que la profesora de historia, te hacía la línea de tiempo. Yo creo que mi línea de tiempo sería un cuadro muy, 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 muy largo, abstracto, con muchos materiales, con muchas formas, de a momentos claritos, de a momentos oscuros, de a momentos rosas, pero muy, muy variado. Bien. ¿Y tu abuela una referente? Sí. Mis abuelas. Las abuelas. Las dos. Bien. Las dos abuelas. Las dos abuelas. ¿Por qué tanto? Muy referente, muy referente. Una abuela norteamericana, nacida en San Francisco, una cabeza maravillosa, amo la cultura norteamericana, no soy para nada el imperialismo yanqui, no me va nada a toda esa forma. Creo que es de gente que no conoce la cultura norteamericana. Como es un país donde realmente la gente es libre y puede pensar, sentir y decir lo que quiera, a veces eso confunde. La libertad a veces confunde mucho más que ninguna otra cosa, porque es más difícil de manejar. Cuando vos sos libre y tenés que hacerte responsable o te haces responsable de tus elecciones, a veces es más difícil que te marquen el camino. Bueno, mi abuela norteamericana. Mi otra abuela, increíble, divina, maravillosa, mi abuela mima, vasca francesa, una mezcla de vasca francesa con inglesa, pero bueno, con ella viajé mucho. ¿Festejaste los 19 con ella? ¿En Israel era? Sí, en Israel. Cumplí 18 años en Israel. 18. Cumplí 18 años en Israel, trabajando para una marca de ropa de cuero que me llevó a hacer los salones de la moda. ¿Tu abuela te acompañaba? Me acompañó, sí. Mi abuela me acompañó. Una fenómena. Yo me divertía muchísimo con mi abuela, porque mi abuela tenía una cabeza así súper abierta. Mi abuela estaba mucho más involucrada en armar su familia y otras cosas me quería tener ahí encerrada. Y yo quería ser libre como era mi abuela. Y como fui su nieta mayor y viví mucho con ella porque cuando mis papás se separaron, mi mamá tenía 20 años y tenía dos hijas. Un año y medio y seis meses y nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Mi abuela había enviudado hacía dos años y le quedaban viviendo en su casa sus tres últimos hijos. Los otros ya se habían casado y se habían... Pero eran muchos, ¿no? Nueve. Nueve, un montón. Un montón. Nueve. Tengo la bendición de venir de familias muy numerosas, muy grandes. ¿Y por qué es una bendición? Porque en el seno familiar, uno cuando son muchos, a veces es, siento yo, estoy muy a flor de piel con lo que le acaba de... Con todo esto que acaba de suceder con estas dos monstruosas... No sé si se le puede decir personas porque son, creo que son cosas, no son... Matar a la Lucio. Exactamente. En las familias grandes y sobre todo en un matriarcado, vos tenés la posibilidad de aprender muchas cosas, de protegerte los unos a los otros, de no estás solo en el medio de la nada y nadie se da cuenta de lo que te está pasando. Pueden haber situaciones, por supuesto hay chicos que sufren adentro de familias grandes porque se sienten que no son escuchados, pero siempre tenés a alguien de tu propia sangre al quien le podés contar y le podés llegar para que te defienda, para hacer causa común con algo. Aprendés un montón de cosas, es como la familia que es tu primer contacto con el primer modelo de hombre, el primer modelo de mujer y la primera oportunidad de la experiencia de cualquier cosa que te pase. Cuando es numerosa es como el salón de los espejos, hay muchas versiones de esa misma cosa. Y esta abuela Mima, es la abuela con pinches, es la abuela que contiene, la que te ayuda también a reflexionar y pensar, quizás tu mamá era por ahí la que más pone límites o cómo era la historia? Sí, mi mamá ponía muchos límites. Pero esa edad está a veces lógicamente, viste que la abuela ese rol es la que quiebra un poco de esos límites. Sí. No todas, pero algunas. Yo creo que nada, mi mamá hizo lo mejor que pudo, no la tuvo fácil. Yo creo que para la época en la que ella nació, porque siempre uno tiene que situarse en el marco, cuando naciste, qué pasaba, cuáles eran las reglas de juego de ese momento. Y a mi mamá siendo una mujer en el fondo, muy libre o con ganas de liberarse, porque yo la vivo así, la tuve hasta que ella se murió cuando tenía 63 años. Creo que no le fue fácil, tuvo un accidente muy grande cuando tenía 26 años, se separó a los 20 porque se enamoró de quien fue su marido el resto de su vida. Entonces, en ese momento fue muy difícil para ella, porque era mal visto, porque la iglesia católica no te permitía que vos te separes, para que te dieran el divorcio o la separación vos tenías que decir que tu marido era un HDP y que te pegaba y que era ladrón y un montón de cosas, cosas que por ahí no eran ciertas. Y creo que los dos sufrieron mucho y las dos familias sufrieron mucho. ¿Y el modelaje cómo lo tomó? Porque de muy chiquita tenía 15, 16... Y bueno, mi mamá quería, viste, como esos... Mi hijo, el doctor, ella quería que yo fuera profesional, quería que yo estudie, que sea profesional. No, pasaba mucho eso. Porque ella no había tenido chance tampoco de tener una educación por ahí. Y las mujeres, ellas nacieron mujeres muy lindas y en un estrato social como de muchos privilegios. Entonces, también tenían muchas carencias y algunas de esas carencias eran los prejuicios de que una mujer linda tenía que ser un lindo florero o una buena madre y quedarse en su casa. Era así en los años 50 y 60. Entonces, creo que por eso a ella le hubiera gustado que yo sea profesional y no sea modelo. Pero bueno, yo creo que después a la larga nosotras logramos juntar nuestras cabezas, poner nuestras cabezas al... No me sale la palabra. Como ser con pinches y que ella me entienda y yo entenderla a ella. Y estar on the same page. Lograste hablarlo con ella, todo lo que había que hablar. Logré hablar todo con ella. Eso es buenísimo. Pero el día que yo empecé a tener, con mi primer separación. Mirá. Como que hasta que ella no sintió que yo... Claro, hasta que ella no sintió que por ahí yo podía ser su par, que yo también había tenido desilusiones y fracasos, no se sintió que podía hablarme de mujer a mujer. Sentía que me tenía que seguir educando. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Pero bueno, no quedó nada pendiente. No, no, no. Cero, cero, cero. Nada pendiente con ella. Yo la verdad es que la amé muchísimo, la disfruté mucho todo su último tiempo, porque mi mamá tenía un excelente sentido del humor. Y nos reíamos mucho. Bueno, y esos primeros pasos de modelaje, ¿cómo fueron para vos? ¿Fue todo un mundo de rosas y de entusiasmo? Sí. ¿O con algunos temores? ¿Cómo lo viviste? Era lo que yo quería. Porque te fuiste también a París joven. Yo no tuve miedo de nada hasta que tuve veintipico de años que empecé a darme cuenta que, uy, no me va a salir todo como a mí me parece que me va a salir. Yo, a mí se me dio todo así, así abierto. Se me dio todo. Todo lo que, tal es así que mi mamá me quería, siempre ella me decía, yo te voy a domar, vos no podés salir así, porque yo quería salir a comerme el mundo. Y de hecho fue lo que hice, pagué un precio alto, pero fue lo que hice. ¿Fue alto el precio? Sí, fue alto el precio. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EVEA Whatsapp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un Whatsapp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EVEA. Comunidad y energía. Mencionaba, ¿no? Así como tu mamá también atravesó una separación temprana y momentos duros y no sé qué, a vos también te tocó eso. Vos también lo sufriste. Sí, yo sufrí... Sufriste la pérdida de un hermano, de una prima, que era muy con pinches, ¿no? Sí, exactamente. Cuando tenía 15 años, yo y 16 ella, mi prima se murió en 48 horas de meningitis, éramos así, dormíamos en el mismo cuarto, teníamos los mismos amigos, salíamos y en 48 horas, chau. Ahí tuve el primer contacto con la muerte. Y después, sí, mi hermano, de 12 años, cuando yo tenía 25... Ahí es la edad donde vos me decís que empezaste a... te empezaron a atravesar cosas que... Sí, cuando me fui a Europa. Que te desestabilizan un poco, ¿no? Cuando me fui a Europa y me enamoré del hombre que no me tenía que enamorar, y viví situaciones... porque yo siempre fui muy independiente y no era una persona muy temerosa. Y entonces, bueno, obviamente me metí en situaciones, probé drogas, cosas que por ahí a uno le pasan por inexperta, por mandada, por no ser suficientemente cuidadosa, por decir, ah, a ver, quiero... por curiosidad. ¿Pero cómo le pasa a la mayoría o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que es algo... Que le pasa al que no tiene dinero, como el que tiene recursos, le pasa a todos. No es que el que sufre o el que tiene problemas... La droga es peligrosísima. Atraviesa en horizontal y en vertical a toda la sociedad. Estés bien, estés mal, vengas de una familia rota, numerosa, solo dos personas. No importa. La droga está ahí. Si vos tenés la mala suerte de ser curiosa o de no querer... Porque a veces pasa también de no querer desilusionar al grupo con el que estás. También a veces te pasa eso, de decir, ah, yo no voy a ser la oveja negra, la diferente. Ay, qué aburrida, qué opio, eso es un opio. Y vas y probás. Algunas personas se quedan pegadas, otras no también. Porque eso también es cierto. No necesariamente porque vos tomes alcohol vas a ser alcohólica, ni porque tomes drogas vas a ser drogadicta. ¿Y en qué momento es una enfermedad? ¿Cuándo sabes? Cuando ya no lo podés manejar. Cuando la droga o el alcohol te empieza a manejar a vos. El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades de autodiagnóstico. Cuando a vos te empieza a molestar, ahí, mira, en A y en NA hay cuestionarios, hay unos cuestionarios con 10 preguntas que dicen, decimos en la jerga de los grupos, si contestás más de dos o tres, me parece que por ahí tenés un problema. Pero bueno, es algo muy personal y... Ahora, hay gente que en ese momento, en esa instancia, no puede buscar ayuda. ¿No puede? ¿Cómo sería no puede? Que no puede, o no quiere, o no lo ve, no ve que necesita ayuda, eso. Ah, eso seguro, eso seguro. Y ese es el peor, para mí, ese es el peor de los problemas que tenemos los adictos. Es cuando vos no querés reconocer por un tema de... por miles de motivos. Por... porque te da vergüenza, porque no sabés qué va a pasar. Porque también hay, desde las personas y desde los medios, hay como un prejuicio sobre la persona que es adicta. Uy, no, es un borracho. Sí, sí, sí. O, ojo, porque es un drogadicto. Como si uno tuviera ese problema a propósito. Y eso no es un problema que uno tiene a propósito. Es un problema que le puede pasar a cualquiera. A tu hijo, a mi hijo, a mi hermano, a mi marido, a mi padre, a mi madre, a mi abuela. Le puede pasar a cualquiera. Y la verdad es que lo menos que necesitamos es la agresión, o el prejuicio, o el bullying, de la gente que siente miedo porque no sabe nada del tema. Hoy en día, gracias a esto, uno puede informarse de todo. Vos pones en Google, alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, y podés leer y hay un montón de información. ¿Te escuché del método 12 pasos? Los 12 pasos. ¿Qué son los 12 pasos? No te digo que me enumeres todo, pero ¿qué son? No, en realidad, mucho, desde los grupos, se protege muchísimo el anonimato y la confidencialidad de todo lo que pasa en los grupos, por una cuestión de que realmente una persona que no tiene mi problema, es muy difícil que entienda el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces, si vos tenés un problema, acercate. Del resto nos ocupamos nosotros. No es algo que... Porque, suponete, yo te cuento a vos, mira, los 12 pasos son así, 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 así. Puede haber alguien que diga, ah, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Para qué sirve eso? Pero qué pavada, pero qué esto, qué el otro. Porque desde... Sí, sí, no es una explicación tampoco así liviana para ser. No es una explicación liviana para ser y no es algo que corresponda que cualquier civil lo pueda tener entre las cosas que... Y ahora es genial en el buen sentido, le digo, pero que lo puedas hablar, que lo puedas contar, que puedas dar un buen mensaje. Yo no tengo ningún problema, hay un montón. Se llama, de hecho, alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Yo tomé la decisión porque siento que tengo el deber de hacerlo porque soy una persona pública. Entonces, de pavadas puedo hablar sin fin. Pero me parece que también, como parte de mi... Soy una persona conocida, entonces creo que a lo mejor hay alguien ahí que está escuchando con que una persona que esté escuchando esto le sirva, yo estoy hecha. Bien. Y los chicos, ¿qué rol jugaron los hijos en ese momento para ayudarte o para pedirte mamá? No, un rol fundamental jugaron, fundamental. Fueron ellos los que me agarraron y me dijeron, mamá, basta. Yo creí que no se daban cuenta, porque uno cree que nadie se da cuenta. Nadie lo ve. Y es un compendio de... Vas arrastrando tus descripciones como si fueran flecos. Bueno, qué bueno que vean a esta madre con este mensaje, está buenísimo. Que se esté dando eso. Sí. Mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos. Bueno, contame un poquito de sex. Vamos a llegar a sex. Igual vamos a recorrer otros temas si nos da el tiempo. Pero, ¿cómo estás? ¿Está bueno estar arriba del escenario? Estoy muy feliz, muy contenta con las nominaciones. Estabas a punto de irte para... Yo estaba a punto de irme a España. A España, ¿no? Sí. Sí, estaba a punto de irme a España con mi pintura. Porque, además, mis hijos viven afuera. Mis varones, Jerónimo de 25, vive en España. Es cocinero. Y Martín, el otro, vive en California. Estudié Economía. Se recibe el año que viene. Así que los viajo un montón a visitarlos. Y me estaba por ir a verlo a... Me busco cosas para hacer afuera. Para tener la excusa de ir a visitarlos y no estar encima de ellos esperando que... ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Y aparte, imagino cuando te los cruzás... ¿Tenés nietos? Sí. Tengo uno. Uno. ¿Tengo uno? ¿Dónde está ese? ¿Está acá o fuera? Vivino. Está en Buenos Aires. Ah, lo tenés cerca. Por suerte, lo tengo cerca. Sí. ¿Cómo estás como abuela? Ya volvemos a sexe. Como mis abuelas. Me gusta ser una abuela con pinche divertida. Crecer como Mima y como la abuela de California. Tengo por ahí conflictos con mi hija porque mi hija me quiere poner límites como abuela y a mí me parece que la definición de abuela está... No, ahí no, no. Darle caramelos, jugar, que pueda decir malas palabras conmigo. Qué bueno. Bueno, y contame, sex. Bueno, ahí la propuesta... Porque primero, sex, te gustaba ya la obra. Sí, yo la vi en el 2019 y me encantó. Y es verdad que le mandaste un mensajito a Muscari, mirá. Le mandé, lo llamé por teléfono cuando salí. Y le dije, no puedo creer lo que hiciste, me encanta. Si algún día armás un elenco nuevo, llamame porque yo quiero estar ahí. Qué bueno que le hayas dicho. Porque si no, capaz que esto no lo vís. No, capaz que a lo mejor no se le hubiera ocurrido, por supuesto. Debe haber estado en alguna parte de su cabeza ese llamado, seguramente. Sí, yo creo que el trabajo dignifica. Y no creo que yo sea menos ni sea peor, porque yo también llamé por teléfono a otros directores, amigos míos y compañeros de trabajo en otros momentos de mi vida cuando necesité trabajar. Creo que está bueno poder decir, che, yo quiero, si estás ahí, avísame. Está buenísimo, cuento con vos. Sí, la autogestión, está muy buena la autogestión. Tal cual. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de cuando fue tu hijo con una despedida de soltero? Y la mamá haciendo sex en el escenario. Casi me muero, estaba acá en Mar del Plata. Fue a principio de año, creo que era encima a principio de sex. Era creo que mi tercer o cuarta función. Yo estaba nerviosísima. Cuando estoy muy nerviosa, tiendo a olvidarme de la letra, a olvidarme de todo. Me agarran lagunas de los nervios arriba del escenario. Ahora ya estoy como pez en el agua, pero en ese momento fue re difícil para mí. Porque yo dije, ay, qué divertido, viene Martín. Y cuando llegó el momento, salí al escenario y en la quinta fila, no solamente lo tenía él, sino que tenía los 17 amigos y primos que yo crié, que vinieron a mi casa, que les cambié los pañales, que vinieron a todos los cumpleaños de Martín, sentados ahí y yo chapando con Tito y con Nacho Zureda y diciendo mis monólogos. Pero la realidad es que era mío el prejuicio. Y esas son las cosas maravillosas que te pasan en sex. Sex me transforma a mí todos los días. Y los chicos fueron felices, se vinieron a sacar todos fotos conmigo. Mi hijo me pegó un abrazo y me dijo, mamá, sos una genia, no puedo creer lo que estás haciendo. Y bueno, es así. Bueno, marequiari son todos productos de mar, conservas, productos bien de nuestro mar, bien marplatense. Y te voy a hacer la pregunta bien marplatense. Me dijiste, viniste un montón de años a Mar del Plata, ¿no? Muchísimos años. ¿Cómo te toca Mar del Plata vos, en la vida? Yo venía desde muy chiquita a Mar del Plata, porque mi mamá venía, el marido de mi mamá era polista. Entonces venían a Camet a jugar al polo. Claro, la cancha de polo ahí. Mi tía, hermana de mi mamá, mi tía mayor, estaba casada con Toti Bordeaux, la peregrina, todos los Bordeaux que tienen en Valcarce. Entonces veníamos acá, mamá alquilaba casa en Alem, íbamos a Playa Grande y nos dejaban circular solos porque, bueno, era todo muy familiar. Entonces yo era chiquita y jugaba con mis primos y con mis primas, circulábamos por todos lados. Era muy divertido venir a Mar del Plata. Y haciendo teatro, ¿qué tal? Mirá qué bueno. Sí. Y gran cocinera también. Soy cocinera, sí. Gran cocinera. Me olvidé, en los títulos de presentación me olvidé eso. Gran cocinera. ¿Hiciste curso todo? Sí, hice curso. Tomé clases con Francis Malman, tomé clases con, ¿cómo se llama? Mi profesora, con Nora Borlaska. Sí. Con varios profesores. Me gusta muchísimo cocinar. Miro, de hecho, todos los días le paso cosas que voy viendo de chefs franceses y hay una norteamericana, que es raro porque los norteamericanos no tienen buena repostería, pero hay una americana que se llama Zoe Bakes, que tiene unas tortas y unos postres increíbles y le voy mandando a mi hijo todas las recetas que me parecen interesantes. A él le gusta mucho la cocina molecular. Ahora, ¿no te quedás quieta nunca? ¿No? Por lo que si no pintás, actuás, si no actuás, te vas a ver un desfile. No, no me quedo quieta nunca. De hecho, ya estoy pensando en cómo va a ser mi año, qué voy a hacer, porque ya tengo ganas de volver a pintar otra vez. Bueno, estamos llegando al final. ¿Podemos brindar? ¿Podemos brindar con el agua? No hay ningún problema. Yo brindo por los Estrellas de Mar, brindo por todo mi elenco, por Cristian Sancho, Celeste Muriega, Valeria Chimó, Maxi Diorio, Tito Díaz, iba a decir Sebastián Franchini, pero está en Buenos Aires, Pablito Ruiz, Gisela Lepío, una diosa, las chictolos, bailaí en todo el cuerpo de baile, Nico Pink, Martina Lapac, Bian Giovinetti, somos 13, somos un montón, Celeste Muriega, Cristian Sancho, mi co-keeper, ¿me estoy olvidando de alguien? Sí, me estoy olvidando de alguien. Sí, Martín Salve, con quien me inventan un romance. Ah, mirá. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás sola? Estoy sola. ¿Sí? Bueno, listo. Estoy sola. Con eso cerramos. Y por José María Muscari, Paola Lutini y por Mati Nap, que me convocaron para esta maravilla, y Pablo Pérez Iglesias, que es nuestro productor de Mar del Plata. Pablo, un fenómeno. Estuvo acá también, en el programa. Me hace muy feliz ser parte de Sex. Qué grande. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche. Bueno, gracias. ¿La pasaste bien? Bárbaro. Salió así. Así. Súper fluido. Gracias, Ginette. Gracias. 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 Gracias.